Buenos días queridos lectores de Atlanta Latino, Atlanta se vistió de verde, blanco y rojo este domingo, 197 años de independencia mexicana se celebraron en familia con los mejores artistas del folclor azteca, bienvenidos a este programa. Hola, buenas tardes a toda la comunidad mexicana aquí en el estado de Georgia, les habla Remedios Gómez Arnau, soy la consul general de México aquí y quiero felicitarlos por el 197 aniversario de la independencia de México, espero que lo disfruten y que recuerden que el consulado está para servirles. Hola, buenas tardes a todos el estado mexicano, mi gente por allá de mi estado de Michoacán, con la raza de Guerrero con mucho cariño, con la raza de Barraco, con la raza de Acobar, con el estado de México, la gente de Jalisco, con la raza de Zacatecas, con la raza y de la raza y de la raza de Zacatecas, con la raza y de todos seguidoteles que les gusten para recordar el breve en la siguiente manera. Son sus peas igual que las mías Porque yo pienso súper quiete Sin pensar en que me olvidaría Bueno, rapidito, estoy aquí para mandarle un saludo gigante Y un beso y un abrazo a toda la gente que lee Atlanta Latino Me lo acaban de decir, pero ya me lo van a dar y me lo voy a leer Y estoy segura que es un excelente periódico Chao, gracias, un beso ¡Viva México! ¡Viva México! Un saludo para todos mis compatriotas mexicanos Y que viva México, raza ¡Y viva México! ¡Woo! First of all, let me say we are happy to celebrate Independence Day of Mexico This is a very important day Not only for the people who live in DeKalb County Who have relatives And who are from Mexico But also to send a message around the country That Mexico's history is important Mexico's heritage is important And the presence of that country Is being celebrated here in the United States And specifically here in DeKalb County So we're honored today It's a huge turnout It's a major celebration And it gives people an opportunity To think about being back home And with their families And celebrating a wonderful country Oh, okay Thank you so much Antes que nada, queremos saludar a la comunidad latina Especialmente a la mexicana En la celebración del 6 de septiembre Estamos muy orgullosos de estar aquí Trabajando con gente como ustedes Porque es el modo de comunicar Nosotros con la gente, con la comunidad La comunicación es lo más importante Que nos une a todos Y gracias por estar todos aquí Y esperemos que sigamos esto para siempre ¿Cómo se ha desarrollado el evento hasta el momento? Se ha desarrollado muy bonito Creo que ha habido una aceptación Mucho, muy especial Especialmente de que este evento Es el evento oficial Del cónsul mexicano Del grito de independencia Bueno, primero que nada Como mexicano es un enorme placer Y es una gran responsabilidad Porque afortunadamente El cónsulado aquí en Atlanta Me ha dado la oportunidad Por cuarta ocasión Interpretar el libro nacional mexicano Y siempre ha sido un gusto Un placer para mí estar aquí Compartir con mis compatriotas Este momento tan importante Damas y caballeros Bienvenidos a Atlanta Latino Estamos muy contentos De tenerte como invitado especial Hoy es un día increíble Porque hay más de 30 mil personas En la plaza más importante de toda Atlanta Me refiero a Plaza Fiesta El ambiente está pleno Los cadetes ya llegaron Para hacer la presentación De la bandera El himno nacional Va a ser interpretado a full Con uno de nuestros Grandes artistas Del Festival de las Américas Y no me queda más que decirles Gracias por estar con nosotros ¡Ya viva México! Esto ha sido un gran evento Muchas gracias a toda la comunidad Por venir Es un gran turno Más personas que hemos visto En un largo tiempo ¡Viva México! Un aplauso para los medios de comunicación Con la presencia de ellos Damos inicio a la ceremonia oficial Del grito de independencia Y la presencia Quiero que nos portemos todos muy bien Y que demostremos Que somos capaces De guardar el debido respeto A las banderas de los dos países Muchas gracias por su apoyo Hoy en día sabemos Que los migrantes mexicanos Aquí en este país Están pasando por momentos difíciles también El gobierno del presidente Felipe Calderón Quiere que sepan Que no están solos Que estamos con ustedes ¡Viva México! Estamos con ustedes Y el consulado de México Seguirá protegiendo los derechos Que a ustedes nos amparan Y el gobierno del presidente Calderón Seguirá insistiendo En que haya una reforma migratoria integral Y el estado de Georgia Has, por 15 años Has, por 15 años Hado un oficio diplomático En la ciudad de México El estado de Georgia Ha tenido ya ahora por 15 años Una representación diplomática En la ciudad de México We will continue The spirit of cooperation Between el estado de Georgia Y el país de México Y que México Enjueve muchos, muchos, muchos Muchos años De libertad y independencia Continuaremos con esta colaboración Entre Georgia y México Y deseo que México Disfrute muchas, muchas décadas más De independencia ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias, señor general Muchas gracias por este comentario ¡A Emmanuel! ¡Canma! ¡Viva México! ¡Antipo! ¡Gracias! 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 ¡Mexicanos y mexicanas! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Morelos! Nuestra nación, ¡Viva México primero! Nuestro médico recuerdo de belleza sin igual. Esa tierra que es la tierra que escogió Cádiz y Parla, la Virgen de Tepeña.